hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en londres es septiembre pero aquí hace frío me llamo manga larga estaba entrenando en el parque ahora porque en verano ahora ahora ya empieza a hacer frío pero en verano me gusta entrenar como fuera al aire libre en las barras flexiones pulas bueno estaba entrenando y justo enfrente he visto que está la policía montada con tiendas de campaña ahí lo veis veis unas imágenes mirad mirad os voy a contar todo y las imágenes de las personas tirando al fomento son increíbles espera hasta el final del vídeo pero ahora antes que nada suscribiros suscribiros aquí ahora y os lo muestro todo porque estos policías son increíbles pues si ya nos hemos informado estamos aquí de vuelta 15 hombres y un perro se van a turnar para tirar de una furgoneta por todo el parque de battersea para lograr una maratón 42.000 metros 42 kilómetros tirando una maratón y esto lo van a hacer los policías de shawry que llevan un año entrenando para lograr este gran reto y lo hacen por una buena causa para ayudar a una caridad de daño mental de gente que tiene problemas mentales pues van a reunir dinero haciendo este récord y aceptando donaciones de todo tipo para conseguir este gran challenge nada ha sido sorprendente estar ahí en el parque entrenando y ver a estos policías tirando de la furgoneta y y y y y y y raro ir a entrenar y verme estos policías allí acampados en el parque y otros tirando, en el cual se van turnando van desablazándose la cuerda y se van atando unos a otros, y bueno yo estaba entrenando y he visto esto ahí montado y digo ostras, aquí que pasa, tengo que grabar esto, y por eso empecé a hacer este vídeo rápido este vídeo lo subo ahora de manera improvisada pero el domingo se viene el vídeo bueno el vídeo super largo que estoy trabajando en ello y que posiblemente esté hecho el domingo, así que están atentos al canal, y como te digo ya, suscríbete si no lo estás, comenta lo que quieras y hasta otra